Muy buenas a todos, soy Exidaxi y nos encontramos en un especial chicos, efectivamente, en el especial 100.000 os tengo que decir que haré 3 partes, parte 1, parte 2 y parte 3 incluso así que no os penséis que esto va a ser lo único que vais a ver porque aún queda mucho y este vídeo lo que he hecho ha sido coger los dibujos que más me han gustado, que me habéis hecho por Twitter, ¿vale? los que me habéis enviado y que pues más me parecen más bonitos, ¿vale? así que espero que os guste muchísimo este vídeo, apoyarlo si os gusta y si no, pues vosotros decidís así que os doy con el vídeo chicos y de verdad que muchas gracias por los 100.000 que es que luego tarde pero es que no me cansaré nunca de decirlo, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!